Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos hoy en el episodio 15 con Giovanni Angulo, quien nos hace aquí el espacio para venir y aprender de sus historias. ¿Cómo estás Giovanni? Muy bien, muy bien, encantado de estar aquí mi estimado, gracias por la invitación, gracias por considerarnos. No hombre, gracias a ti. Y como ya es costumbre, antes de iniciar cada episodio, me aviento ahí la cartilla del invitado, para que los que aún no saben quién eres, pues te conozcan y sepan todo lo que podemos aprender con tu experiencia. Entonces, para empezar, estamos hablando del director general de los restaurantes Lionfish y Mimosa Mia Brunch, ganador restaurante del año 2018, ganador mejor restaurante de mariscos por tercer año consecutivo, en una encuesta de Yombo Tijuana, con fundador del maratón Carrera con Obstáculos de Comida y Cerveza, eres licenciado en Administración de Empresas y Marketing, expresidente y fundador de la primera comisión de jóvenes restaurantes de Canirac en México, y actualmente también presidente de la misma, ¿no? Actual coordinador de la Zona Gastronómica del Río para la Cámara Restaurantera, iniciador del Movimiento Nacional Aquí Nadie Truena en Tijuana, panelista de Tijuana Innovadora y Jóvenes Canaco, y además poseen por ahí el récord de la huachila más grande de Baja California, ¿no? Así es. Que, pues bueno, ahorita vamos a empezar a hablar de todo esto, y antes que nada me gustaría platicar, y antes que nada me gustaría platicar de Lionfish, ¿no? Que es ahí como el negocio insignia, de todo este background que traes, platícame cómo es este proceso, me platicabas que era un negocio familiar, cómo inicia, cuál es la historia y cómo llegas tú ahí, ¿no? Sí, así es mi estimado, pues mira, para empezar pues soy segunda generación de restaurantero, para platicar de Lionfish tenemos que ir a, pues mi papá, él es originario de Sinaloa, él fue pescador muchos años en la ciudad de Puerto Peñasco, durante muchos años, y llega en el 90 a poner una carreta de mariscos, ¿no? Él fue cocinero ahí en uno de los barcos, y llega con su estilo sinaloense a una carreta aquí en Tijuana, a la cual pues le da muy bien, a los pocos años abre un restaurante ya un poquito más grande, después abre su segunda sucursal, que es en una marca que se llamaba Mariscos Godoy, en aquel entonces ya no existe, no yo debo conocerla, fue muy conocida en los años 90, 2000, se abre la segunda sucursal, después se abrió en otra Boulevard Gucapá, Mexicali, que fue creo que la última, no miento, la de San Diego fue la última, entonces llegó a tener cinco marisquerías, ¿no? ¿Todos bajo qué marca, perdón? Bajo Mariscos Godoy. Ok. Entonces llega la inseguridad en el 2008, 2006, 2008, cuando Calderón le declara la guerra al narco, se empiezan a poner las cosas complicadas en Tijuana, parece que nosotros ya nos habíamos ido a vivir a Estados Unidos, por temas de seguridad, y se empieza a haber toques de queda, ya sabes que la gente en aquel entonces no salía, ¿no? Entonces los negocios empezaban ahí a poner complicados, se empiezan a cerrar sucursales, y en el 2013, cuando me graduó yo ya de marketing y de admisión de empresas, sale la propuesta para regresar a Tijuana y volver a reperturar estas sucursales de Mariscos Godoy, ¿no? Perdón, en esa época que estuvo pues fuerte Tijuana, digo, todos los que vivimos aquí nos acordamos de esa época que nadie salía para nada, ¿no? Sí. Ahí cerraron todas las sucursales. Así es, quedaba una, quedaba la de Mexicali, esa fue la última que quedó abierta, y la idea era, se abrieron algunos negocios en Estados Unidos, ¿no? Mi familia abrió un produce, un restaurante, que igual era Mariscos Godoy, del cual yo estaba a cargo, y lo teníamos en esto desde que estábamos chiquitos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, mi mamá dice, yo esto ya no me acuerdo, ¿no? Pero dice mi mamá que andábamos con un biberón mis hermanos y yo y un camarón en la otra, ¿no? O sea, siempre en el negocio familiar, al lado de las carretas. Cuando mi papá ya puso su primer restaurante, yo tenía unos cinco años, yo creo, ¿no? Y me acuerdo que agarraba un mandil y me lo doblaba a la mitad para llegar a las mesas a muertear, a quitar los, como le llamamos, en la industria restaurantera, los platos que dejaron los clientes, se llaman muertos. Entonces llegábamos a limpiar la mesa, me daban mis cinco o seis pesitos y yo me iba a la tienda a comprar mis dulces, ¿no? Contento. Siempre en vacaciones nos tocaba, mi papá nos jalaba a las sucursales, ¿no? A trabajar, a aprender el tema. Digo, él trabajó desde bien chiquito, ¿no? Entonces para él era bien normal y quería seguir fomentando ese ejemplo, ¿no? De que desde chiquito conocieran el valor del dinero y del esfuerzo y nos tocaba a mis hermanos y a mí, pero nos íbamos a pelar camarones o de repente a meserear. Digo, todo dependía de la edad, ¿no? Conforme fuimos creciendo, ya le empezamos a meter más el tema de las mesas y hasta que llegó, ¿qué sería? Hasta el 2013, cuéntale, unos cinco años atrás estaba a cargo yo de la sucursal de San Diego y después de lo poco mucho que se había aprendido, ¿no? A lo largo de mi vida en el negocio familiar. Entonces se cierran todas las sucursales de Mariscos Godoy, a excepción de la de Mexicali y la de San Diego. Se firman dos bancarrotas en Estados Unidos, un produce que era mi papá ya que nosotros le surtíamos a restaurantes. ¿A qué te refieres cuando dices un produce? Un produce es una empresa que se dedica a surtirle productos a materia prima a restaurantes. Entonces verdura, carne, mariscos, de todo, ¿no? Era un negocio al cual, pues, no le sabía a mi jefe, no le sabíamos nadie, ¿no? Se metió a incursionar porque el restaurante no iba muy bien, ¿no? Pues en aquel entonces hubo una recesión en Estados Unidos, no sé si la recuerdas, que fue el house market crash cuando las casas se devalaron bien cañón y... ¿En qué año fue eso, profe? ¿Qué sería? Pues yo creo que desde el 2003, algo así, 2004. Sí, porque también duró varios años, ¿no? Sí, 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 estuvo pesado, fueron como unos ocho años. Cerraron muchísimos restaurantes. Mariscos Godoy se mantuvo vivo por aproximadamente 10 años ahí en Estados Unidos. Y la verdad es que no era tanto que se perdía en el restaurante, pero no se ganaba, pues, ¿no? O sea, un mes ganaba, hasta el otro perdía, así que ahí no la llevábamos, ¿no? Claro. La gente casi no salía, la gente no estaba gastando, o sea, el gobierno estaba tratando ahí de crear incentivos para que la gente gastara. Fueron momentos complicados y si en tú lo que le sabes le estás complicando ahora en un negocio en donde no le sabes como lo es el Produce y también se puso una empresa de campers, ¿no? Esos accesorios para carros, ¿no? Tapas, rines y etc. Otro negocio que no se conocía. Entonces se terminaron haciendo bancarrotas ahí, ¿no? Entonces llegamos a Tijuana con dos bancarrotas y mi papá tenía la intención de abrir nuevamente Mariscos Godoy, ¿no? No sé si te acuerdas de Mariscos Godoy, ¿lo llevas a escuchar? Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Pues era lo que es más o menos ahorita un negro durazo, por ejemplo, un muchacho alegre, es lo más similar que... Sí, hasta llegué a ir seguramente. Ajá. Sí, pues desde chiquito yo creo que a lo mejor ahí tus papás te llegaron a llevar, ¿no? Sí, sí, lo sé. Y si recordarás, pues, el clásico concepto sinaloense con banda, con norteño. Entonces, por todo el tema que pasó en el tiempo este donde estaba muy caliente Tijuana, digamos que en ese tipo de conceptos se generaba mucho mercado peligroso, ¿no? Si pudieras llamarlo de esa manera por el tipo de la banda, del norteño y todo ese rollo, pues era lo que jalaba. Claro. Entonces, ya estaba muy... La gente estaba muy chiscada en aquel entonces por todo este tema de secuestros y narco y la, la, la. La gente ya estaba muy chiscada. La gente no estaba saliendo en el 2013 en Tijuana, ¿no? Si te acuerdas. Sí. En donde nadie estaba abriendo negocios. Claro. Y menos un negocio... Y menos un negocio donde sabes que se concentra mucho ese tipo de mercado, ¿no? Claro. Entonces, se propuso cambiarle un poquito, ¿no? Al tema, ¿no? Y ahí es donde entró yo con Lionfish, ¿no? Que es una combinación entre la escuela y, digamos, la primera generación de restauranteros y ya, pues, algunas ideas un poquito más frescas con un poquito más de escuela, ¿no? Digo, tuve la fortuna de estudiar en una muy buena escuela. Uno de mis maestros era el dueño de una franquicia muy famosa en Estados Unidos que se llama OG's Pizza. Tiene 20 y tantas sucursales y tuve muy buen maestro. Él nos llevó de la mano, ¿no? Cuando estábamos en la apertura de Lionfish, ¿no? ¿En qué año fue eso? La apertura 2013. ¿2013? ¿Ok? 2013. Y, curiosamente, lo recordamos seguido con amigos porque Lionfish fue el proyecto final de esta clase, ¿no? De administración de franquicias y fue el único proyecto que se llevó a la realidad, ¿no? O sea, en cada una de nuestras clases en San Diego State nos ponían que al final creáramos una marca, un proyecto, lo lleváramos... No nos peguen que lo lleváramos a la realidad necesariamente, pero sí que estuviera prácticamente listo, ¿no? Ya cada quien decía si lo llevaba a la realidad y Lionfish fue un proyecto que se llevó a la realidad, ¿no? Entonces, como proyecto final nos tocó ya mostrar una presentación con el restaurante ya terminado, me tocó entregar todos los manuales operativos y era parte del Franchise Disclosure Document. O sea, básicamente Lionfish desde el día uno que se hizo tenía que estar listo en teoría para franquiciarse, ¿no? Entonces, pues ya tenía yo el contrato de franquicia y todo eso, ¿no? Obviamente, pues todo eso se hizo de la mano con mis maestros, ¿no? Entonces, el concepto, pues realmente tú lo creaste, ese ya no fue un negocio familiar. Obviamente con la experiencia, ¿no? Sí, o sea, se hace cuenta que se utilizó la cocina de Mariscos Godoy como base, entonces el 60% de los platillos que ves actualmente, por lo menos en el inicio, a lo mejor ahorita ya no, eran de Mariscos Godoy, ¿no? Y solamente cambiamos presentaciones, cambiamos un poquito con la experiencia, etc. Y el otro 40% fue de la mano con un chef con el que abrimos en aquel entonces en Paz Descans. El chef Kim falleció de cáncer a los meses que aperturamos Lionfish y otros chefs que llegaron después de, ¿no? Entonces, se pudiera decir que esa es la combinación de Lionfish, ¿no? Y estamos trabajando desde el inicio del proyecto que comenzamos entre mi papá y un servidor, ¿no? Mi mamá también se involucra en el tema de los números, uno de mis hermanos es el mayor, inicialmente también ahí estuvo apoyando ahí un par de meses, él es doctor, ahorita apoyó uno o dos mesesitos con el tema de inventarios y él ya agarró su rumbo para el tema de la medicina, ¿no? Ok, entonces, digo, y ahí básicamente por lo que me dices le cambiaron ya la estrategia de marca, ¿no? Dirigió a otros mercados, otro tipo de, no productos, pero sí a lo mejor alineados al nuevo mercado. Y estás hablando que en 2013 no había conceptos diferentes, todos eran muy similares, pues, ¿no? Todos eran clásicos restaurante sinaloense, pues, ¿no? Entonces, no había mucho para dónde voltear, ¿no? Entonces, en un inicio, digo, no, me da pena decirlo, ¿no? El primer año estuvimos en números rojos, ¿no? Y a pesar de que es un restaurante que tenía tanto respaldo ya de una marca muy fuerte, ¿no? Que sonaba mucho en aquel entonces, los tiempos eran muy diferentes, la marca era diferente, o sea, estábamos tratando de encontrar un mercado que no sabíamos si existía, ¿me explico? Que obviamente sabíamos que existía, pero no sabíamos cómo llegarle, pues, ¿no? Entonces, estábamos ahí, le calábamos por aquí, luego le calábamos por allá y luego si eso le sumas que fue el primer proyecto en la familia que ahí me tocó estar desde el principio, pues, ¿no? Entonces, se creó mucho este tema familiar en donde empiezan a haber broncas, ¿no? Por generaciones y todo ese rollo, ¿no? Durante el primer año me apagándola, ya vamos chocándonos. Era muy fuerte un punto o sea, ya llegamos a un punto donde dices, ¿sabes qué, jefe? Yo proyectos en la vida voy a tener muchos, no quiero seguir peleando contigo, yo me voy a San Diego, tengo una oportunidad ya con unos amigos con los que me gradué para hacer X proyecto, yo sé que te va a ir muy bien y yo jefes en la vida nada más tengo uno, ¿no? Entonces, mejor aquí la dejamos, ¿no? Claro. Nos dividimos cada quien por su lado, como dos semanas, yo creo, si no es que un poquito menos y creo que a raíz de eso, como que ese tiempo que nos dimos nos dio oportunidad para cada quien meditar lo importante que era cada quien para la marca, ¿no? Porque, o sea, mi papá es muy importante también para la marca, ¿no? O sea, el tema de la calidad del producto, a mi papá no le dora la píldora fácilmente, ¿no? O sea, él fue pescador, entonces, conoce la materia prima al 100%, todo el tema de las negociaciones, digo, tiene muchísimas cualidades mi papá, ¿no? Sí, ya trae toda la experiencia de vida, ¿no? En ese tipo de producto y servicio. Sí, hay un colmillote, imagínate, treinta y tantos años de experiencia. Oye, me llamó mucho la atención ahorita que me mencionas eso que el primer año tuvieron números rojos, lo cual muchas personas cuando emprenden creen que a lo mejor el siguiente día ya van a estar ganando dinero, ¿no? Sí. Bueno, eso me lleva a varias preguntas. Número uno es ¿cómo le hicieron para pasar de rojos a verdes, ¿no? Esos números y a clientarse, ¿qué estrategias se utilizaron? Mira, número uno, aprendimos, primero que nada, había, se pudiera decir que los primeros seis meses que fue cuando se tomó este break, no había una dirección muy clara, aprendimos a escuchar a nuestro invitado, por medio de las encuestas y todo esto que es lo que necesitaba, que es lo que requería, ¿no? El invitado, ¿no? Entonces, número uno, aprendimos esa parte, nos fuimos adaptando. Número dos, aprendimos que la importancia de mi papá en la empresa, mi papá entendió la importancia de un servidor en la empresa y nos dimos nuestro espacio, ¿no? ¿Sabes qué? A mí déjame esta área, tú te encargas de esta área. Mi papá me dijo, tú déjame las cocinas a mí, ¿no? Y tú encárgate del tema de los estándares, la administración, todo el tema del marketing, RH, y ya, pues, ¿sabes qué? Yo no me meto en tu área, tú no te metes en la mía. Si nos metemos, si llegamos con pincitas, ¿no? Porque sabes que no es tu área y es de que, oye, pues nada más comentario aquí, ¿no? Y ya, pues fuimos trabajando de una manera más en comunión. Hablamos con una empresa de marketing en aquel entonces que nos ayudó a hacer un rebranding completamente, le explicamos, ¿sabes qué? Esto es lo que estamos notando, requerimos esto, 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 y cambiamos desde uniformes, logo, remodelamos el restaurante, o sea, le dimos un giro de 180 grados total y completamente y no solo en la manera en como se veía, sino en la manera como operaba, ¿no? Durante los primeros meses trabajamos a la vieja escuela en donde traes a alguien experimentado de cabeza, ¿no? Y si se te va esa persona experimentada, traes a otra persona experimentada y la pones de cabeza. Batallamos mucho para el tema de la capacitación porque para mi papá era el tener a alguien sentado aprendiendo, a lo mejor un manual o algo, era pérdida de tiempo, ¿no? Entonces era que, no, a ver cabrones, párense, chingues, está el restaurante hasta la madre y entonces había mucho choque en esa parte, ¿no? Sí, pues ahí en la vieja escuela, ¿no? Sí, y en la vieja escuela era aprendías a trancasos, pues, ¿no? O sea, cuál de que te sentaras, o sea, y un capitán de entrenamiento que estuviera ahí al pendiente de ti, eso no existía antes, antes era a trancasos, ¿no? Aprendías a trancasos, ¿no? Y la vieja escuela es de un colaborador en la vieja escuela, es no le enseño el de abajo porque me va a quitar la chamba, pues, ¿no? Y ahorita es al revés, ¿no? Si yo quiero crecer, necesito capacitar al de abajo porque este bato me va a cubrir, si este bato no me puede cubrir, yo no puedo crecer, ¿no? Claro. Entonces, se empezó a cambiar esa manera como se operaba, empezamos a capacitar a la gente desde abajo por medio de unos manuales que me tocó desarrollar que todavía los seguimos llevando a cabo hasta la fecha y es básicamente contratar la sonrisa y por medio de esta capacitación ya se le dan las herramientas para que hagan un buen trabajo en las cocinas y en los comedores, ¿no? En temas de servicio, o sea, tú vas con un mesero en Lionfish y te dice, primero va a llegar el cliente y le vas a hacer esto y te vas a presentar, hasta el 36 que es cuando ya se va y el valet parking ya tiene las llaves del carro y el carro está estacionado a la parte de enfrente, ¿no? Y así tiene sus pasos de servicio el valet, la ayudante de meseros, la host, o sea, cada quien en Lionfish en el servicio, que es uno de nuestros principales diferenciadores, sabe cómo tiene que atender a nuestro invitado, ¿no? No hay una duda. Y por medio de esta capacitación ya después empezamos a ser capitanes que venían desde abajo, Que comenzaron como ayudantes de meseros y todo esto fue dándole un, digamos ya un sentido de pertenencia al resto de la plantilla, ¿no? Que yo llevo y soy ayudante de meseros en mi primer día y veo que el gerente comenzó igual que yo, ya cambia la cosa, ¿no? A diferencia de que, pues llegaba uno, o sea, yo me acuerdo en el primer año llegué a contar alrededor de, yo creo que si fue un 8, se me hace poco, y gerentes como unos 13, 14 gerentes, o sea, de que derrotaba uno y otro y otro y era porque se iba a la cabeza y traíamos otra cabeza, ¿no? Y se iba a la cabeza y traíamos otra cabeza, o sea, eso se detuvo cuando empezamos a hacer a la gente, ¿no? Y desde abajo y ese, mi papá los veía y decía, no, este cabrón no tiene nada de experiencia, pues dame chance, es un proceso, es un diamante en bruto, vamos a irlo trabajando poco a poco, entonces poco a poco fuimos haciendo ese cambio de chip y funcionó muy bien y llegó un punto donde teníamos a puro morro en servicio y en cocinas y en todas partes porque era puro morro que estaba, que absorbía las cosas muy rápido, ¿no? Las generaciones más jóvenes se les pegan las cosas más rápido y después hicimos un balance, ¿no? Porque también cogía de una pata el joven, entonces te falta, te llega tarde, no hay tanto compromiso, entonces ya jalamos un poquito más de la vieja escuela, lo tenemos un poquito balanceado, ¿no? Digámoslo así y yo creo que más que nada eso, ¿no? O sea, sí tuvimos bastante rotación de personal en aquel entonces y ya cambia la marca, cambia la ambientación, cambiamos el menú, cambia la manera como se está capacitando a la gente, pues se hace cuenta que le metimos nitro, ¿no? al restaurante y despegó. Después de un año, gracias a Dios, despegó y pues poco a poquito, poco a poquito, fuimos avanzando hasta que ya se abrió la siguiente sucursal, tercera etapa del río, que fue en el 2016, si mal no recuerdo. ¿Cuántas hay ahorita? A ver, perdón, ahorita son cinco. Ok. La segunda sucursal se abrió en 2019, creo que 2019. ¿Todas están en Tijuana? Si mal no recuerdo, o finales de 2018, todas están en Tijuana, así es, correcto. ¿Cuántos colaboradores tienen ahorita entre toda la plantilla de Lionfish? Alrededor de 340 y pico. Órale. Sí, hace rato que me platicabas lo de las broncas que tenías, pues al principio con tu papá en el sentido de la delegación de responsabilidades, porque si de por sí es súper complicado tener un socio que no sea familiar, ahora siendo familiar, como tú me decías, tú vas a tener un papá y vas a estar ahí siempre, ¿no? O sea, si salen de broncas en el negocio, pues lo vas a ver después en la casa, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para que él también entendiera? Porque por lo que me platicaste que pusieron el rebranding con la agencia y todo este rollo, porque siento que es un proceso complicado para hacerle entender, digo, obviamente no conozco a tu papá, pero por las generaciones y las pláticas de otras personas pues las generaciones, pues si no entienden algo como que, oye, ¿cómo vamos a invertir tanta lana en un loguito? Oye, ¿cómo vamos a invertir en a lo mejor redes sociales que es algo que como no crecieron con eso no lo entienden, ¿no? ¿Cómo es el proceso para hacerle entender que es una necesidad? Obviamente tú ya estudiando en la universidad y con las cosas nuevas lo sabes, ¿no? Pero ellos no, entonces, ¿cómo fue eso? Fíjate que el tema del rebranding, yo tenía ya meses haciendo una propuesta, ¿no? Y trabajándole, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro por tal motivo, no puedo trabajar de esta manera, o sea, estaba tratando de seguir las reglas, ¿no? Que me habían enseñado en la escuela, que sí te puedo decir que muchas de las reglas sí las compro y sí aplican a la vida real y muchas otras no, muchas cosas que aprendes en la escuela las tratas de aplicar y en la práctica ya no funciona, ¿no? Pero sí nos apegamos mucho a esa parte y no había mucha confianza, yo era un morro de 22 años cuando abrimos Lionfish y sí tenía la experiencia de Mariscos Godoy pero yo en Mariscos Godoy llegué a algo ya armado, ¿me explico? Entonces estaba tratando todavía, ¿no? Entonces yo creo que nos orilló la misma situación de decir, pues estamos perdiendo, 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 pasó un mes, dos meses, tres meses y de repente once meses batallando y fue de que jefe, tengo esta agencia de marketing que nos va a hacer una propuesta y para saber cómo le vamos a hacer para atraer clientes porque esa era la bronca, no teníamos casi clientes, ¿no? Entonces en la propuesta que nos hicieron, o sea, se platicó con la empresa, ellos hicieron un estudio de mercado, hicieron un estudio de Lionfish a ver cuáles eran las áreas de oportunidad que ellos veían y cuando hicieron la propuesta se da cuenta que era un copy-paste de lo que yo había hecho, literal, ¿no? Entonces ahí empezó ya como que agarrar un poquito más de confianza de mi jefe y decir, ah, pues morro, pues no tan pendejo, ¿no? Sí, tenías razón. Sí, y fue poco a poco se fue soltando esa rienda y con el tiempo se fue ganando esa confianza y aprendiendo unos de otros, ¿no? O sea, tanto yo estaba aprendiendo muchísimo mi papá ya trabajando con él a la par, como viceversa, ¿no? Y cada quien respetando la jerarquía, ¿no? Fue difícil, en un inicio fue difícil porque yo entiendo a mi jefe, ¿no? O sea, tienes treinta y tantos años trabajando en lo mismo y de repente lo que te funcionaba antes ya no te está funcionando y tratar de cambiar la pitch-up no es sencillo, pues, ¿no? Y que llegue un morro de 22 años y que te diga, no, es que estás cagándola, ¿no? Y de repente también yo no tenía la mejor manera de llegar y decir las cosas, pues, ¿no? Entonces me frustraba y me tomaba las cosas bien personales porque para mí Lionfish pues era mi bebé y sabía el potencial que tenía y de que muchos errores que son básicos, ¿no? Que te enseñan en la escuela, ¿no? Quería, que va por tacos de birra, quiero que venga él y también quiero que el político y quiero que venga la familia y quiero que venga tal, tal, tal y de que ¿a qué le estás tirando? O sea, no, tienes que enfocarte, tienes que enfocarte, o sea, ¿por qué no vamos a ir? No dudo que si te enfocas en este mercado te va a caer otro tipo de mercado también, ¿no? Pero traes un enfoque y traes una visión, una dirección, ¿no? Y él era de que no, todos, ¿no? Y el que se gasta 150 pesos y el que se gasta 750 pesos yo lo quiero aquí, ¿no? Entonces fue complicada esa parte pero como te digo, con el tiempo se fue ganando esa confianza y se fueron haciendo cambios y con la experiencia y la base que ya existía tenía ahí un campo mucho más sencillo yo de dónde jugar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ya con la base administrativa y eso pues no me metía mucho y mi mamá estaba muy metida en eso y el tema de los números estaban muy controlados pues yo me dediqué a operar, ¿no? Me identifiqué mucho con eso que dijiste de dirigirte a un mercado, ¿no? Porque eso también aquí en la agencia es de nuestros principales retos o sea, al principio le estamos explicando siempre a los clientes o sea, hacerles entender eso exactamente por lo que tú pasaste, ¿no? Hacerles entender a tu papá que por qué teníamos que enfocarnos en un punto, ¿no? En un tipo de mercado Hace rato también platicabas lo de los manuales de servicios que todos se lo saben y que ese es un punto de referencia como de valor agregado que tiene, ¿no? En su restaurante ¿Cuánto tiempo les toma capacitar a un colaborador para que se aprenda esos pasos y para que los ejecute, ¿no? ¿Cómo logran que sea? Porque al final de cuentas son manuales y muchas empresas los tienen pero no los ejecutan, ¿no? Evidentemente por lo que me estás diciendo ustedes, sí, ¿cómo logran eso? Sí, fíjate que sí es un súper reto, ¿eh? O sea, no juzgo a los que no lo llevan a cabo porque, te soy sincero nosotros en algunos momentos en caídas que hemos llegado a tener porque tú sabes que esto del emprendedurismo no es una línea hacia arriba, ¿no? De repente hacia arriba hacia abajo los hemos tenido que pausarnos por meses, ¿no? Por el tema de la rotación de personal principalmente eso, ¿no? Que es un reto muy importante que tenemos ahorita los empresarios en Tijuana y más los que tenemos tantos empleados pero, mira, la base es tenemos un capitán de entrenamiento por área entonces tenemos un capitán que se encarga de los líderes los líderes se encargan de capacitar al personal en base a estos manuales que te comento, ¿no? Entonces ya está por escrito todo esto, ¿no? Cómo se debe de capacitar y hay certificaciones y para contestar tu pregunta el tiempo que tardan pues depende de la posición, ¿no? Por ejemplo, una host se certifica en aproximadamente en teoría debe de ser una semana una semana ya debe de estar certificada pero se le da un periodo de prueba de un mes para que repase todos los pasos de servicio después de un mes ya se hace la certificación y por ejemplo un ayudante de meseros es el mismo tema los que tardan un poco más son los capitanes de meseros y un capitán de meseros que viene de fuera que es raro que un capitán de meseros agarremos un capitán de meseros o sea, de encargados para arriba es muy raro que traigamos gente de fuera regularmente siempre salen de adentro cuando ya optamos por traer a alguien de afuera es porque no vemos a alguien que tenga la seriedad, ¿no? para asumir una responsabilidad y ahí sí traemos a alguien de fuera y un capitán por ejemplo tarda un mes y medio o dos meses en capacitarse un mesero mínimo o sea, lo mínimo que me ha tocado a mí que se certifique un mesero no me ha tocado verlo otra vez son dos semanas en dos semanas ya sabía el menú ya sabía el espacio de servicio fue un morro que después fue capitán de meseros con nosotros muy capaz y el promedio anda en un mesero mes y medio dos meses siempre y cuando ya tengas experiencia si no tienes experiencia te avientas hasta un año ¿no? porque enseñamos desde charolear y todo eso, ¿no? ¿pero ya lo avientan a la chamba desde que llega o hasta que cruza eso? no, hace cuenta que si es un mesero por ejemplo llega de ayudante de mesero entonces empieza ayudante de mesero y nosotros tenemos un concurso de venta de lo que es el ticket promedio cada 15 días lo renovamos entonces al que vendió más se le da un premio y al que vendió menos el que tiene el ticket promedio más bajo baja de ayudante de mesero y se le da una oportunidad a un ayudante de mesero que ya está certificado y te das cuenta que son las fuerzas básicas entonces siempre tienes que tener ahí gente le llamamos tablas de reemplazo ¿cómo? tablas de reemplazo entonces siempre tienes que tener una tabla de reemplazo entonces si se va el chef tiene que haber alguien abajo ya su chef brinca si se va el chef operativo ya brinca su chef y el gerente brinca el subgerente el capitán capacitación que es una capacitación teórica y es una capacitación práctica primero pasa en la teórica entonces a ver ya sé te sabes el menú te sabes los pasos de servicio ahora quiero ver que los sepas implementar entonces ya es donde le damos una mesa por medio de un checklist ya nos aseguramos de que a ver si le puso la servilleta en las piernas a ver si le ofreció el gerente antibacterial y ya pues vas palomeando que ahorita con los temas de rotación de personal no es una tarea fácil si tenemos por ejemplo el área donde más nos rota que ahora no tenemos tanta rotación ahorita si traemos broncas pero son más broncas de ausentismo que es diferente nuestro porcentaje de rotación de personal en una de las sucursales que son las más grandes es de en la sota no tenemos una de rotación en una tengo que es en la tercera etapa del río 8.6 cerramos el mes pasado y en la de río tengo 6% de rotación no es tanto pero ves mi porcentaje de ausentismo o sea lo que la gente falta y es mucho la gente falta mucho a trabajar y como le hacen para manejar esa rotación de personal tan baja porque digo de entrada es un problema la tienda en Tijuana o sea la rotación de personal y todo el mundo el que llega aquí y sobre todo la industria restaurantera o algo que tenga que ver con la industria de la comida no pues los cocineros los meseros pues es que no hay o si se me van a mí y al día siguiente ya tienen chamba en la esquina siguiente en el restaurante de al lado entonces ¿cómo le haces para manejar ese porcentaje tan bajo? no es un super reto es un super reto y te digo si nos pega todavía lo que nos pega es que la gente o sea los tengo en la plantilla pero de repente no vienen entonces me faltan mucho me faltan muy seguido hay mucha falta de compromiso y esto se logra porque hay mucha oferta de trabajo entonces yo creo que en Tijuana tenemos algo que no se vive en ninguna otra parte de México o sea tengo amigos que tienen restaurantes en otras partes de México veintitantas sucursales y me dicen Tijuana es con la que más batallo y hay un fenómeno muy importante aquí que somos una ciudad fronteriza somos la frontera más cruzada del mundo y viene mucha gente del centro de país o de países centroamericanos que vienen con la intención de cruzar entonces agarra una chambita en lo que ven si pueden cruzar y a la hora de la hora no pudieron cruzar y se terminan regresando o terminan cruzando entonces hay muchas es una ciudad flotante y luego también compites con los sueldos de Estados Unidos o sea yo te doy un ejemplo uno de mis administradores el año pasado se me fue porque le ofrecían un trabajo en Estados Unidos donde le estaban pagando cuatro veces más y es de que como te detengo no te voy a pagar cuatro veces más imposible por más que valgas la pena no puedo competir pues no entonces y eso pasa también muy seguido donde me pudieron cruzar y ya estoy trabajando allá y eso aunado con el tema de la maquila tú sabes que la maquila aquí está fuertísima entonces competir con todo el tema de los bonos que dan o sea de repente que te damos una televisión si recomiendas a alguien un bono de recomendación un bono por presentarte cuál es el bono que me tocó ver que estaba muy no me acuerdo si era si por presentarte a trabajar nada más ah ya era eso si te presentabas a trabajar ya te daban no recuerdo si mil pesos o algo así por hacer tu chamba nada más te presentaste un día ya te di de cajón mil pesos pues no y luego si eso le sumas que de repente los llevan a su casa los traen o sea transporte todo ese tema como compites con eso entonces y aún así ellos tienen broncas si no y tienen sus broncas también entonces pues en los restaurantes si la carrilla es fuerte la ganancia es fuerte también y créeme que se han ido reduciendo mucho las horas digo hasta para un servidor yo me acuerdo cuando recién abrimos trabajaba 16 horas diarias y terminábamos exhaustos le estábamos dando bien duro y pues había mucho estrés y ahorita tratamos de que ninguno de nuestros colaboradores trabaje más de 8 horas 9 horas 8 horas depende y cuidamos mucho esa parte uno de nuestros valores empresariales es el capital humano y cuidamos mucho esa parte ese es nuestro tesoro más preciado y lo cuidamos a capa y espada el personal porque te cuesta mucho capacitarlo y somos de los restaurantes que si le enfoca mucho el tema de la capacitación o sea que tengamos un capitán de entrenamiento que nada más se encarga de que estés certificado y del plan de vida y carrera no lo tiene todo el mundo y eso nos ayuda mucho el decir por ejemplo que el gerente por ejemplo el gerente que tenemos en sucursal Zona Río él comenzó como ayudante de meseros hace 9 años hace 10 años estamos ahorita para cumplir ya 10 años en Lionfish y él comenzó como ayudante de meseros de hecho a él fue el que agarré lo hace para hacer los pasos de servicio del mesero los hemos ido puliendo después del tiempo pero se da cuenta que el bato tiene una pistola para llamar a Israel le mando un saludo si llega a ver esto era una estrellita esos meseros que súper carismáticos y siempre le dejan mucha propina y el bato le das una mesa y le hacía pedazos en el buen sentido de la palabra entonces le digo a ver Israel necesito que me digas cómo le haces y a ver primero del 1 al 10 que es lo que es primero primero hago esto y luego hago esto y luego esto y luego esto empezamos como con cuarenta y tantos pasos de servicio y los fuimos como que unificando y a lo largo de eso ya después yo me daba cuenta también que el orden en el que me los platicó no era en el orden en el que los llevaba a cabo entonces después decía ok no primero le pones la servilleta y luego te presentas no al revés como me dijiste entonces nos fuimos puliendo y ya ahorita tenemos yo creo que como unos 2 o 3 años que no pulimos esos pasos de servicio les han funcionado hasta ahora sí gracias a Dios y eso es una de nuestras ventajas competitivas nos dimos cuenta que en Tijuana hace 10 años cuando abrimos Lionfish carecía mucho el tema del servicio sabemos que la gente allá de Ciudad de México nos llevan en temas de servicio pero años luz están pesadísimos y el gringo es el especialista en sistematizar entonces usamos lo que aprendíamos en las vueltas que nos dábamos a grandes ciudades como Guadalajara como Ciudad de México en temas del servicio con la base que traíamos de lo que aprendí en mis clases de franquicias y pues sistematizamos y nos enfocamos mucho en esa parte porque siento yo que el servicio era un área de oportunidad muy grande que había que no se estaba atacando y que ese podía ser un diferenciador grande para nosotros y así lo fue ahorita tú checas nuestros comentarios de redes sociales y te metes a Google te metes a Facebook y vas a escuchar servicio 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 es el servicio muy bueno hablan de nuestra comida también pero principalmente hablan del servicio o sea nosotros tenemos una política de satisfacción garantizada si el producto no te gustó no lo vas a pagar y no solo no lo vas a pagar sino que a lo mejor te va a dar hasta una cortesía extra por el malentendido que sucedió por el mal rato así es bueno ahorita que decías eso de clase de franquicias es de San Diego cuando estudiaste en San Diego cuál ha sido la dificultad más grande ya me decías tienen 10 años y me queda muy bien claro todo eso del servicio que ha sido parte fundamental de su valor agregado lo que les diferencia cómo lo han sistematizado y todo esto pero qué broncas no sé si es la del talento humano como ya mencionabas que creo que es algo global o al menos a nivel Tijuana cuál ha sido otra de las broncas o si fue esa que crees que más han tenido por ahí que más trabajo les ha costado y cómo la han solucionado mira el tema yo creo que sí el tema de la rotación de personal ha sido uno de los retos más importantes te digo todavía no le damos el clavo seguimos dándole siempre y te digo son etapas o sea de repente ya como que le dimos al clavo y por ahí nos copian la estrategia que manejamos se corre la voz y ya de repente todo el mundo lo está haciendo también y otra vez empezamos a tener rotación y no acabas de acomodarte cuando ya hubo un cambio otra vez entonces este año comenzamos con posiciones corporativas entró una encargada de RH corporativo y nos está ayudando mucho a pulir esa parte ya darnos un espectro ahí fue donde nos quedimos en cuenta y decimos oye ¿por qué batallamos tanto si nuestro porcentaje de rotación no es tan alto? que ya lo medíamos antes pero no medíamos el porcentaje de ausentismo entonces ahorita ya sabemos que nuestra bronca es ausentismo o sea la gente sí la tengo en plantilla pero no viene a trabajar faltan mucho pues ya estamos trabajando en esa parte y estamos digamos no estamos como quisiéramos tenemos aeroportuidad todavía pero sí sabemos que digo sin irme muy lejos y de hecho por ahí lo debes de conocer platicando con un amigo y sin decir nombres el fin de semana me dice oye tuve que cerrar mi sucursal el día domingo porque tengo 6 colaboradores me faltaron los 6 y yo madre es que entonces digo ahí haría oportunidad con nosotros pero también tiene mucho que ver que tenemos muchos más empleados entonces para una sucursal chica te faltan 6 y pues cierras para una sucursal de 180 colaboradores te faltan 6 y pues no hay tanta bronca pero sí estamos ahorita todavía trabajando en darle ahí el clavo y yo creo que otro de los retos importantes que me acuerdo que el motivo de mi alopecia en su momento que ya lo resolvimos estuvimos ahí de tratamiento y se corrigió pero abrimos en tercera etapa del río la segunda sucursal y es otra zona total y completamente diferente o sea yo me llegué bien fregón de hecho nos tardamos 6 años en la apertura de la siguiente sucursal porque yo ya venía bien armado ya con un centro de distribución o sea cuando abrimos la segunda sucursal se propuso el centro de distribución para que tenga una cocina central y que esa cocina central nos hurta la segunda sucursal entonces manejar la calidad desde una cocina central eso nos iba a ayudar a sistematizar y luego con todos mis manuales yo en chingón y en mi primer día arrancamos y tengo mis manuales de capacitación y todo el rollo y empezamos a darle y desde el día 1 gracias a Dios pateamos fuerte o sea tuvimos lista de espera prácticamente desde el primer día que abrimos gracias a Dios porque nadie apostaba por esa zona en aquel entonces te estoy hablando hace 4 años ya ahorita pues hay muchos restaurantes que se han ido para allá pero en aquel entonces no había un restaurante que tuviera mixología no había un restaurante que tuviera un buen servicio digamos digo sin menospreciar a los colegas pero era más un servicio informal no más avienta platos en aquel un mesero que se encargará digamos de dar el extra en cuanto a experiencia se refiere no existía pues nosotros implementamos el tema de un DJ el tema de la ambientación el tema de la mixología el tema de la experiencia el tema de que un platillo tuviera fuego humo etc quisimos llegar con esa parte la gente le gustó pero tanto el personal es bien diferente como el cliente es bien diferente entonces por ejemplo nos topamos que nosotros en Lionfish Rio que la hora de la comida era un rush fuertísimo 2, 3 de la tarde estábamos hasta el tronco y bajaba poquito y luego en la noche repuntaba un poquito más pero no tanto acá en la tercera etapa del río eran las 12 y ya teníamos lleno ¿por qué? porque es una zona muy de maquilas muy industrial y la gente llega con prisa 30 minutos para comer llegaban con un montón de prisa la exigencia era bien fuerte y llegaban todos trancados eran las 12 estaba vacío y a las 12 días ya teníamos lleno entonces toda la gente de golpe entonces mi cocina me tronaba y tratar como de detenerlos pues tampoco se puede como te ves si le dices que pues no le pasa ahorita porque tengo la cocina bien tronada tampoco está padre entonces se me generó mucho estrés porque aparte después pasaba la hora rush y se calmaba entonces donde yo ya tenía mi plantilla al 100% porque manejo casi 4 turnos ya ahorita manejo 4 turnos ya ahorita en las sucursales en la otra 3 era porque teníamos que teníamos que abastecer lo que es la carrilla de las 12 y luego aparte a las 7 cuando salía la gente de ya del trabajo pues iba a ser sus chaves igual y otra vez se volvía llena en la noche pues no entonces no puedo traer a toda la gente desde las 12 a toda la plantilla del 100% porque pues vas a tronar pues imagínate los traes desde las 11 de la mañana hasta las 10 pues está bien complicado entonces tuvimos que generar más plantilla meter a gente para atacar las áreas y los momentos rush la propina no es igual de aquella zona o sea la gente acá en Río nos cae mucho gringo entonces te deja el 20-25% y no es a la manera como gana el miembro del equipo es de la manera que le puedes exigir muchas veces no siempre es así pero va muy ad hoc pues no entonces los meseros de Río los traíamos así bien como soldaditos y hablando del tema de las capacitaciones y teníamos la lista de esperas de gente que quería la oportunidad porque les va muy bien como meseros un mesero en Lionfish se lleva arriba de 10 mil pesos muertos de la risa a la semana para que te des una idea entonces y acá en la tercera etapa no la que es más local el mercado la gente es mucho del 10% el 15% es muy raro entonces yo quería llegar con los mismos estándares de exigencia que en Río y se me iba la gente no me aguantaban de repente había mesos que me decían sabes que ahí está el mandil ahí te ves me acaba de matar ahorita se le llama en la industria restaurantera el que no te dejó propina el cliente me mató esta mesa esta mesa si me estás diciendo ahí te ves entonces traíamos esa rotación de personal muy cañona y tratándole de hallar el cloud y moviarnos de un lado a otro y luego aparte acá en Río digamos que estaba mi mamá en la administración y delegábamos mucho esa parte de la administración lo que es la operación la aventábamos entre mi papá y yo y pues bien metidos cada quien distribuido entonces cada quien hacía algo acá en la tercera etapa el Río entré yo solo y ya me tocó a mí aventarme la administración la operación el paquete del 100% mi papá desde que había la tercera etapa yo creo que se ha parado 15 veces a menos de mucho yo creo que la mitad han sido por temas de eventos que hemos tenido y cosas así pues no va para allá él está muy enfocado en la sucursal de zona Río para cuando llega la pandemia cuántos sucursales había y cómo les fue ahí en esa onda cómo le hicieron para aguantar que fue una etapa clave en que ya sabes muchos de los negocios quebraron los restaurantes también y asumo que también este es más complicado para el concepto de tus restaurantes que no es para llevar es para comer ahí más comida rápida cómo vivieron eso y cómo sí fue bien complicado y yo estaba yo me acuerdo que sí caí en depresión como dos semanitas cuando traían y no nos cerraron nunca los comedores pero en realidad no te convenía tener el restaurante abierto cuando estabas te salía más caro tenerlo abierto que cerrado porque no había gente ¿cuántos sucursales tenían en eso? dos dos sucursales teníamos tercera etapa y Río tercera etapa tenía seis meses que lo acabamos de abrir y le habíamos invertido bastante entonces esto pintaba para que se corrigiera en años y pues ya imagínate de que no acabamos de abrir ahorita a emprender me gasté todos mis ahorros en esa sucursal sí porque prácticamente lo abrieron y llegó la pandemia sí a los seis meses 2018 creo que abrimos entonces sí fueron como unos seis siete meses más o menos que estuvimos abiertos y luego llega la pandemia ya una lloradita y a seguirle le lloramos dos semanas y dijimos ¿sabes qué? tenemos que hacer algo vamos a activar Uber Eats en el cliente entonces no vendíamos para llevar en Uber Eats estaba muy en contra de esas plataformas por lo que te cobraban y aparte porque el producto no llega de calidad a las casas pero ante la necesidad dijimos no hay otra entonces agarramos nuestra tablet hicimos un menú más económico porque la gente estaba bien golpeada de la bolsa entonces metimos pastas, pizzas y ahora le armamos un equipo de una cuadrilla de los de mayor confianza y activamos las sucursales estuvimos así por creo que tres meses viviendo y me acuerdo que fueron momentos en donde llegaba los números llegaba la contadora me decía Giovanni sí, sí, sí no sé qué que lo otro le digo mira no más paga lo que tengas que pagar me digo obviamente no te tocaba nada y al contrario nos ocupas no por tanto ahí te va y bien fastidiados estamos presionando al gobierno para que nos dejara aperturar nos dieron oportunidad de ser de los primeros restaurantes a abrir fuimos casi a la par Lionfish Hornero Mantequilla fuimos los primeros restaurantes que abrimos en el estado me tocó a mí formar parte de los protocolos para reaperturar los restaurantes eso fue parte del movimiento que habíamos mencionado por aquí el movimiento de aquí en Ayetruena eso fue sí, sí fue poquito después primero fue lo que te comento ahorita y luego fue el movimiento de aquí en Ayetruena pero lo creaste a partir de eso no, no fue otro tema termino con el tema de lo de la apertura me dice Miguel Ángel Valle la que era entonces presidente de Canirac aquí le mando un saludo me dice Giovanni vas a ser el primer restaurante en abrir necesito que me mandes los protocolos de cómo van a abrir para poner el ejemplo y vamos a mandar la propuesta entonces cada ciudad mandó su propuesta de cuáles son los protocolos que se proponían se mandó a Nacional Canirac Nacional Canirac Nacional ya hizo un embudo y es de cuenta que todo el tema del tapete sanitizante la pistola temperaturas todo eso me tocó proponerlo de hecho yo nunca estuve de acuerdo con el tema el tapete sanitizante pero al final de cuentas se terminó quedando ¿por qué no estabas de acuerdo? porque era peligroso que la gente se mojara los pies y luego no se se alcanzaba a sacar bien a mí una clienta se me cayó en una de las sucursales y se fue contra el podio en el ajustes metí un trancazo en la frente se le abrió por eso mismo entonces estaba yo muy en contra pero pues bueno entonces ya nos toca hacer estos protocolos se mandan y ya nos dices que van y ya se aprobó así es como tienes que abrir prepárate tienes una semana para prepararte con todo esto pusimos una cabina sanitizante que era la única cabina sanitizante en restaurantes en Tijuana en donde entrabas a la cabina sanitizante te sanitizaba antes de entrar al restaurante hizo mucho ruido vino hasta Telemundo a entrevistarnos y pues bueno todos estos protocolos y estuvo la verdad mucho mejor de lo que pensábamos o sea si tú me das a escoger entre estos tiempos y los tiempos de post pandemia después de que nos dejaron abrir los comedores yo me quedo con esos tiempos eran unos tiempos bien padres porque a pesar de que estábamos al 30% de ocupación no nos dejaron meter más si te cabían 100 puedes meter 30 nada más pero como había muchos lugares cerrados como la gente ya estaba bien cansada de estar encerrada la gente está saliendo todos los días entonces todos los días ese 30% a toda hora lo teníamos entonces estábamos vendiendo casi lo mismo que antes pero teníamos mucha menos plantilla entonces la utilidad era mayor y no había dolores de cabeza el sistema digo que las altas y las bajas yo me acuerdo que o sea por eso me aventé con el movimiento también de aquí en Aetruena porque tenía ese tiempo para dedicarle a otro proyecto porque todo estaba corriendo como relojito o sea el sistema de Lionfish no había tanto trabajo tampoco entonces la gente apreciaba más su trabajo entonces estaba como por el ojito corriendo todo y así nos aventamos como unos 6 meses 7 meses en febrero del 2020 dejan aperturar como que se abre más la economía abren muchas maquilas y todo ese rollo y otra vez empieza la bronca de la rotación de personal y a partir de ahí fue como otra vez como que otra otra zarandeada y volver a reacomodar y todo y ya con el movimiento de aquí en Aetruena tengo un amigo en Guadalajara Karim Barham se llama él comenzó con este proyecto con unos restauranteros allá él es dueño de una franquicia que se llama Las Fabulosas Papas estuve en comunicación con él durante la pandemia y cómo están las cosas por allá y ellos arrancaron con ese proyecto de aquí en Aetruena en Guadalajara y fue el movimiento de aquí en Aetruena es un grito de revolución o pudieras decirlo fue una unión muy grande entre restauranteros que se hizo allá en Guadalajara en donde todos en lugar de trabajar a cada quien por su lado de saber señores por primera vez en nuestras vidas hay que trabajar en conjunto por el bien común de la industria porque si no nos va a cargar el payaso a todos entonces ¿qué se empezó a hacer? identización entonces se empezaron a crear estos videos en donde se le pedía y se le comentaba a la ciudadanía la situación por la cual estaba pasando la industria de que oye si quieres que tu café de la esquina sobreviva consume local va a haber muchas franquicias que probablemente van a sobrevivir porque hay capital que se inyecta son grupos mucho más grandes pero el cafecito de la esquina o el señor que vende paletas las que te gustan en la esquina o las donas o X o Y a lo mejor dura un mes o sea no todos tienen un colchón grande entonces se hizo ese tema de la mano con compras masivas por ejemplo lo que vimos es que si no íbamos a estar ganando lo que ganábamos antes de perdida que no gastáramos tanto como gastábamos antes entonces oye que unas pistolas de temperaturas que te las piden para revisar la temperatura de los clientes cuando van entrando entonces yo hablaba con proveedores bueno antes que eso eso estaban haciendo allá funcionó muy bien hubo bastante respuesta y me dice Karin me dice oye Vani ¿por qué no lo arrancas allá en Tijuana? y yo no tengo nada que hacer le digo pues le damos entonces ya tenía yo esta relación con los restauranteros de aquí de Tijuana hice muchas más relaciones todavía en ese inter porque me tocó se corrió la voz pues de que oye pues estás creando este grupo en Tijuana oye yo conozco al fulanito de tal te pongo su contacto ya me tocó hablar con él oye pues sí mira así está la onda o de repente ya me marcaban ellos oye yo me quiero integrar al movimiento y mandamos a hacer espectaculares negociábamos muchas cosas en conjunto por ejemplo espectaculares me agarré con los espectaculares y le decía oye tengo 150 restauranteros ¿qué puedes hacer por nosotros? ahorita tus espectaculares están solos nadie está contactando espectaculares no pues es que te los voy a regalar entonces nada más pon el arte y ya veías un restaurante que jamás había tenido la oportunidad de tener un espectacular y ya tenía su espectacular y pues la gente la poca gente que salía lo veía ¿no? compramos tapetes sanitizantes ¿no? y sabes que ocupo 150 tapetes sanitizantes ¿no? o más porque por sucursal no muchos más o sea compramos arriba de 500 tapetes entonces en lugar de pagar esto pues pagabas esto por el volumen ¿no? claro y así compramos muchas cosas etiquetas para llevar y logramos negociar en aquel entonces recorso ya 35 centavos que todavía nos siguen respetando ese precio cada etiqueta para llevar que era un tema que nosotros la estábamos consiguiendo en Guadalajara más baratas se suponía y salían como en un peso o algo así y aquí nos las dejaron pero le dije te voy a comprar ¿cuántas etiquetas? le llegamos a comprar a esta persona no recuerdo pero algo así bien descabellado ¿no? y de que ah está bien pues le damos ¿no? y ese fue el movimiento de Quina de Truena hicimos muchos videos en donde se publicitan todos los restaurantes y se compartían las redes sociales de todos los restaurantes ¿no? entonces yo le hacía promoción al hornero al mantequilla al mantequilla siempre se promocione a mí y así ¿no? entonces la idea era que en ese grupo nos blindáramos todos los que estamos en el grupo de Quina de Truena estuviéramos en constante apoyo y comunicación y teníamos este grupo que todavía existe el grupo ahí lo tenemos y se han comunicado oye estoy batallando con esto ayudamos mucho a restaurantes que iban empezando que están cometiendo errores muy básicos y oye pues qué es esto aquí lo otro entonces ya los que de alguna manera tenían un poquito más de experiencia cobijaban a los pequeños porque a nadie nos convenía que tronaran y uno el que haya restaurantes que truenen genera desempleo y el desempleo genera inseguridad y la inseguridad te afecta a ti y a todos ¿no? entonces la idea de este movimiento era que al final de la pandemia nadie truene o sea que todos sigamos a flote ¿no? ¿cualquiera se podría unir? cualquier restaurantero se podía unir así es no fue un tema de canirac a pesar de que la gran mayoría de los que iniciamos éramos de la cámara de restaurantes ¿no? pero no ahí sí le abrimos y no había ninguna afiliación no había un feed de afiliación ni nada ¿no? era simplemente el objetivo bien claro y quien quisiera es otro objetivo bien y fue un movimiento muy bonito fíjate la verdad que sí estuvo muy padre y se creó mucha unión mucha sinergia y de repente lo platicamos entre restauranteros ¿no? que estaba la ciudad llena de espectaculares por todas partes de los restaurantes y tenían el logo de Aquina de Truena ¿no? tienen un premio al mejor restaurante en el 2018 ¿no? ¿cómo lo ganaron y qué hicieron para lograrlo? fue una votación que se hizo por medio de la página de la frontera en aquel entonces fue un evento que se llamaba se estuvo haciendo cada año en aquel entonces el galardón gastronómico 2018 creo si mal no recuerdo fue la segunda edición que se hizo y se pusieron a votar estuvimos alrededor de cinco restaurantes de aquí de Tijuana nominados y ya la gente por medio de esta página se metía y votaba ¿no? o sea fue voto popular meramente y salimos ahí ganadores ¿no? ¡Uy! interesante y por ahí estaba leyendo que hicieron el aguachile más grande de Baja California ¿no? ¿por qué decidieron hacer eso? ¿cómo nace? ¿y cuál es la dinámica de esto? pues un evento de Canirac que se llama Sabor a Tijuana en aquel entonces el organizador nos hizo la propuesta nos dijo oye ¿sabes qué? ¿qué les parece si armamos te ponemos ahí un stand y se arman un aguachile gigante ¿no? que Sinaloa tiene actualmente el récord Guinness mundial de la aguachile más grande ellos hicieron creo que cinco toneladas o algo así ¿no? entonces me dice esta persona me dice yo conozco los que hicieron el récord de allá ¿no? entonces puedo hablar con ellos para que nos asesoren nos echen la mano y todo entonces se hizo en unión con Sinaloa entonces Chef Taniyama quien le mando un fuerte abrazo en aquel entonces era el presidente de Canirac Culiacán y se vino a Tijuana en el evento estuvimos exprimiendo el limón la verdura Sinaloa patrocinó el camarón y a la hora de la hora en unas hieleras así gigantes ¿fue nombre de la Canirac eso o de Lionfish? fue nombre de Lionfish ah ok fue nombre de Lionfish el evento fue de Canirac Sabor a Tijuana Sabor a Tijuana fue un evento en donde se trajeron a muchos chefs reconocidos como alrededor de 45 chefs reconocidos de todo el mundo vienen italianos colombianos peruanos de todas partes y se trajeron aquí a Tijuana cada quien cocinaba algo cada quien era especialista de algo y algunos daban clases en este evento otros cocinaban y pues la idea es que la gente fue como un tipo festival hubo música en vivo estuvo muy padre la verdad el evento y pues a nosotros nos tocó hacer el boleto te incluía probar el récord de la bachiller más grande de Baja California entonces estuvo muy padre la experiencia ¿ese en qué año fue? 2019 me parece creo que 2019 a inicios antes de la pandemia ok a propósito de la Cana de Irak bueno tú fundaste la comisión de jóvenes dentro de la Cana de Irak y platícame ¿qué es? ¿por qué alguien debería ser parte de? en este caso pues un restaurantero o para quién es ¿no? claro mira la comisión de jóvenes comenzó el 2000 ¿qué fue? 2016 me parece 2016 sí estoy casi seguro que 2016 en aquel entonces Miguel Ángel acaba de agarrar la presidencia Miguel Ángel Badiola acaba de agarrar la presidencia de Cana de Irak y me contactó su entonces secretario Ezequiel para con este proyecto Sasuke Yovani me dice queremos integrar a los jóvenes a la cámara no hay juventud en la cámara queremos tener ese acercamiento y pues la neta nosotros pues ya estamos ya somos mayores pues no tenemos esa misma esa manera de llegarles a los jóvenes entonces traemos la idea de crear esta comisión de jóvenes gustaría que la lideraras y aceptamos el reto en aquel entonces Huicho que también ya conoces era presidente de jóvenes Coparmex salgo con el Huicho me asesoro con él ¿qué onda? ¿cómo ves? no existía la comisión de jóvenes de Canirac en aquel entonces lo más similar era la comisión de jóvenes de Coparmex entonces me acerqué con él y pues Huicho fue mi mentor pues todavía hasta la fecha el Huicho le aprendo mucho y pues estaba muy pegadito con él ¿cómo le hacen ustedes? y todo entonces básicamente sin temor a decirlo tratamos de hacer un copy-paste de lo que ha hecho y sigue haciendo todavía jóvenes Coparmex en Canirac entonces sí fue un poquito complicado por varios motivos número uno la mayoría de los jóvenes que estaban sonando en aquel entonces pues tenían food trucks ¿te acuerdas que empezó la revolución de los food trucks y empezó a salir un montón y se creó telefónica entonces los jóvenes que estaban sonando tenían su food truck y la administración pasada a la que estuve yo le declaró la guerra a los food trucks entonces sí porque era competencia desleal que porque no pagan los mismos permisos que los restaurantes formales y no deberían de existir entonces tratarán de eliminarlos no se pudo pero pues sí agarraron mucho resentimiento los food trucks entonces de repente llego yo con la bandera de Canirac y casi me agarran a sopapos me dediqué a reclutar a los jóvenes más talentosos los que más están sonando que muchos de ellos gracias a Dios ya eran mis amigos y me acuerdo muy bien por ejemplo Giovanni Bracea el chef de humo tiene varias marcas que Muri tiene un par de marcas muy padres me acerco con él le platico el proyecto y casi me pegan me dice como crees cabrón la Canirac y para mí era un tema de no yo traigo otra bandera y ahorita o sea me están mandando a acercarlos esta encomienda viene directamente del presidente las cosas son diferentes yo no sé en anterior qué fue lo que pasó pero te aseguro que ahorita la mental es diferente no Giovanni sabes que yo a tus reuniones voy donde tú quieras me dice pero ahí en la Canirac no me voy a parar y así era con muchos otros también y aparte pues ellos eran líderes entonces también de alguna manera representaban en las decisiones que tomaban los demás si ve enfocados solo para restauranteros o de la industria la industria restaurantera si entran taquerías entran negocios formales informales que venden alimentos y bebidas y por qué deberían entrar ahí qué beneficios tiene alguien al afiliarse mira aparte de los beneficios que tiene la Canirac como un seguro contra incendios un seguro de responsabilidad civil en caso de que se te llegue a intoxicar algún cliente algo así también hay un seguro con eso hay un catálogo de proveedores también donde tú marcas y ocupo calcamanías para llevar ahí te pasan ya ellos un proveedor son algunos de los beneficios que tiene la Canirac te dan cursos y los cursos son a descuento más que nada que eso pues también es importante es acuérdate que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas entonces en este grupo estaban los jóvenes o se trató de lograr quedar los jóvenes más movidos pues no los que más estaban sonando los que más estaban moviendo entonces se empezó a crear este digamos círculo o este sentido de exclusividad de oye pues ¿quién está en el grupo? bueno pues está tal tal y tal ¿no? ah no pues yo también quiero estar ahí ¿no? entonces la idea es crear un semillero para Canirac para que puedan subir a la cámara grande y al momento de subir a la cámara grande son como las fuerzas básicas lo pudieras decir ¿no? ya no entren tan verdes o sea en la comisión de jóvenes aprendes cómo el restaurante trabaja con los tres niveles de gobierno cómo funciona la ciudad ¿no? y cómo necesitas también el gobierno ¿no? para poder digamos mantenerte a flote y cómo funciona la política pues ¿no? de alguna manera aunque no es digamos directamente política hasta cierto punto sí lo es ¿no? entonces ahí es donde se le enseñan todas esas cosas básicas y ya a los mejores se los van jalando a la cámara más grande ¿no? en donde ya llegan porque yo me tocó estar en la cámara grande desde el día uno sin previa experiencia y la neta o sea estaba súper verde pues verdesísimo o sea yo callado los primeros meses ya no sé qué hago aquí entonces lo que se quería evitar es lo que yo estaba viviendo ya lo que yo aprendía pues obviamente lo bajaba con el resto del equipo y ya ahorita hay muchos jóvenes de la cámara de jóvenes que pasó a la cámara grande ¿no? entonces la cámara o sea pertenecer también te fortalece ante diferentes instituciones de gobierno ser parte de te fortalece no sé para hacer algún trámite ya me hablabas como algo como de networking sí sí pues son muchas cosas ¿no? o sea herramientas por ejemplo sí obviamente no es lo mismo si por ejemplo tenemos una bronca con Codepris ¿no? tenemos una bronca con Codepris se le cita algo que está sonando mucho en la industria se cita el legado de Codepris nos da una explicación de pues todo este trata de contactos entonces ya tienes al bueno de la película que te dice qué es lo que necesitas hacer para que tu restaurante esté alineado para que después cuando te haga una revisión ya no tengas broncas y tienes ahí el contacto directo ¿no? cualquier duda que tengas y eso pues no hay como marcarle directamente al bueno de la película para que te asesore y te diga cómo navegar y así te puedo decir con o sea tenemos un grupo con secretario de segura pública por ejemplo ¿no? y cualquier bronca que hay ahí lo vemos directamente nosotros no sé si algo llega a pasar en uno de mis restaurantes se publica inmediatamente en dos o tres minutos ya tenemos a alguien ahí entonces son ciertos beneficios que se obtienen por los contactos que se generan ¿no? por medio del sello de la cámara restaurantera y de igual manera nos reunimos una vez al mes los jóvenes se platican de temas de algún evento que se vaya a hacer de alguna dinámica que se vaya a generar digo por ejemplo el evento este de la ensalada César es muy icónico de Canirac que lo encabezamos nosotros el de la ensalada César también por ejemplo y por ejemplo algunas dinámicas como lo viene siendo el Bajar Restaurant Week que es una semana en donde los restaurantes ponen ciertos productos como ciertos paquetes en descuento con la intención de generar volumen de gente que regularmente no traes a tus restaurantes y pues una semana donde todos los restaurantes se ponen de acuerdo y crean un menú especial y genera ese volumen ¿no? eso fue creado por la Comisión de Jóvenes entre otros proyectos que se han hecho a la par ¿no? entonces en estas juntas se platican de todos los temas que conllevan o las preocupaciones también ¿no? ¿sabes qué Giovanni? está de la jodida la seguridad digamos ¿no? estamos batallando mucho entonces ya me tocaba a mí ser el vocero golpeados con el tema de la seguridad vamos viendo a ver con seguridad pública a ver qué se puede hacer ¿no? entonces de repente nos llegamos a reunir con seguridad pública y se les donó una patrullita ¿no? para que anduvieran ahí rondando las zonas turísticas y cosas así ¿no? cosas que salían de nosotros pero ahí en conjunto la opinión toma más fuerza ¿no? claro, claro y saliendo de cada una de las reuniones nos vamos a uno de nuestros restaurantes de los agremiados entonces ya íbamos al restaurante de uno de los compañeros y ahí les dábamos crítica constructiva o sea todos son buenos en algo ¿no? uno es súper bueno en RH el otro es súper bueno en servicio el otro es súper bueno en la comida entonces ahí cada quien entre todos si yo te enseño a ti tú me enseñas a mí los dos crecemos en nuestro nivel digamos el nivel que traemos elevamos el nivel gastronómico de la ciudad jalamos más turismo a la ciudad y eso nos combina a todos ¿no? entonces esa era la mentalidad que fue uno de los retos también importantes porque antes la mentalidad era a mi competencia yo los quiero ver arder ¿no? y hasta se metían la pata y clausura y la nueva mentalidad de los jóvenes era ¿sabes qué? pues no vamos a trabajar en conjunto yo te echo la mano tú me enseñas yo te enseño tú me enseñas lo que tú sabes yo te enseño lo que yo sé los dos crecemos traemos turismo a Tijuana todos crecemos todos nos beneficiamos ¿no? y así fue y está muy padre como desde que comenzó la comisión de jóvenes se hace crear una familia entonces muchos restauranteros que de tener una sucursal ahorita tienen 29 sucursales y no estoy diciendo que se debe meramente a la comisión de jóvenes ¿no? pero yo te puedo decir en mi caso específico que gran parte del crecimiento que hemos tenido nosotros ha sido por eso ¿no? o sea aprenderle a los demás ¿no? o sea el estar rodeado de personas que son movidas que le saben pues se cuenta que tienes consultores a la puerta de la esquina o sea tengo un amigo Julio Rodríguez que por ejemplo cuando abrimos nuestro centro de distribución él ya tenía el suyo y se le marcaba carnal estoy a punto de hacer esto ¿cómo eres aquí? ¿cómo eres allá? o sea y de repente ¿sabes qué? pues te picho una comida cabrón y nos íbamos a comer y cosas así y así te puedo mencionar que a cada uno de los miembros de la comisión se les ha aprendido algo ¿no? y lo que he podido aportar creo que también hay a alguien le de o espero le haya funcionado le haya servido a alguien ¿no? claro no entonces si es una base echarse la mano ¿no? 100% y más si eres un restaurantero que va iniciando recomiendo mucho que se acerquen a Canirac los van a asesorar en toda la terminología que necesiten y igual lo integramos a la comisión actualmente estoy presidiendo ahorita la nacional ya hay varias comisiones de jóvenes en diferentes ciudades entonces ya estoy a cargo de todas ¿no? y este año tenemos la encomienda de crear otras 6 delegaciones más ¿no? que ya andamos trabajando en eso estuve vicepresidente el año pasado y este año nos ofrecieron ya la presidencia nacional pues ahí andamos ahorita ah pues ahí está ¿no? para quien lo esté viendo y ande en la industria pues hay que se conecte digo ya al final me vas a compartir las redes también donde la gente puede conectarse ¿no? ya para finalizar Giovanni ¿tienes alguna filosofía personal que creas que a ti te haya funcionado con el éxito como empresario ¿no? en este caso pues una filosofía ¿qué te puedo decir? mira yo creo que siempre tratar de hacer el bien siempre y soy muy creador del karma ¿no? entonces siempre tratar de hacer las cosas de buena fe tener palabra de lo que prometes o sea muchas veces de repente alguno de los miembros del equipo promete algo que no lo prometí yo pero lo prometió alguien más y es de bueno si lo prometiste le vamos a resolver ¿no? ya el tema me lo voy a arreglar yo contigo porque le prometiste algo que no está autorizado pero le vamos a cumplir ¿me explico? y más que nada eso ¿no? yo creo que para mí lo más importante es irme a dormir tranquilo eso para mí no tiene precio el saber que tengo la conciencia tranquila de que lo que se ha hecho se ha hecho de buena fe y si de alguna manera las cosas no salieron como tenían que haber salido sé que no quedó en temas de esfuerzos porque también soy muy terco en esa parte ¿no? yo sí creo que es mucho más importante ser constantes que ser capaces o sea una persona muy capaz que no es constante no va a lograr el resultado confío más en ser y siempre digo mi equipo ¿no? constancia es la clave constancia es la clave sí en todo el mundo puede ser don Riatas un día todo el mundo puede ser don Riatas un mes dos meses tres meses ¿no? pero mantenerte al tope diez años peleándote peleándote un tiro con los grandes no es fácil ¿no? o sea tienes que haber mucha constancia no te puedes dormir un ratito porque ya te comieron el mandado ¿no? como decimos por ahí totalmente entonces yo creo que más que nada eso y a lo mejor también mantener un balance ¿no? no nada más enfocarnos en puro trabajar, trabajar, trabajar trabajar o sea también tener de alguna manera un equilibrio o sea yo no salgo de mi casa sin hacer ejercicio y ahorita me fracturé la clavícula hace pasadito del mes y no he estado viendo porque son todo flaco pero sí trato de mantenerme en forma más que por el tema físico es por el tema de la salud ¿no? o sea como te dije tengo unos temas ahí de alopecia que se me desencadenaron a mí se me hizo un hoyo aquí de este lado cuando vi la tercera etapa del río y a raíz de ahí dije ¿sabes qué? tenemos que mantener los niveles de estrés moderados y pues lo mantenemos de esa manera ¿no? entonces aprender a vivir el viaje el camino disfrutar el camino no nada más estar enfocado en el cuando tenga mi tal que cuando tenga mi centro de distribución cuando tenga dos sucursales cuando tenga esta posición o sea no disfruta el momento tienes que disfrutar el ahora el presente y yo creo que eso te va a dar mucha paz mental ¿no? para seguir avanzando claro y ya por último si alguien que esté viendo esto fuera a iniciar o quisiera o tenga un proyecto de iniciar un restaurante ¿qué consejos le darías para empezar? primero que nada que dejen muy claro los motivos por los cuales se están queriendo incursionar en la industria ¿no? muchas veces cometemos el clásico error ¿no? de ah es que tengo la receta secreta de mi abuela y es que es un mole poblano increíble y voy a hacer tal a ver en un restaurante lo que menos importa es la comida no está ni en los cinco lugares más importantes no lo digo yo lo dicen los expertos que la comida esté buena no está ni en el top cinco primero está hay cinco cosas antes ¿no? o sea está la ubicación el precio la ambientación muchas otras cosas ¿no? entonces muchas veces se cree esa falsa identidad y son muchísimas materias detrás de eso ¿no? y por otra parte el ah no pues quiero ser mi jefe porque quiero trabajar menos no espérame o sea al inicio vas a trabajar mucho más y vas a ganar menos ¿no? yo me he aventado año y medio sin ganar un peso de los restaurantes ¿no? porque se reinvierte por X o por Y pues no me está cayendo y pues ahí andamos de repente de los ahorritos y así o a lo mejor por malas decisiones que se toman de repente o sea sin irme muy lejos el mes de diciembre y enero fueron meses en pérdidas ¿no? por algunos temas que y rompiendo récords de venta acabamos de abrir Mimosa Mía que es un brunch nuevo que aperturamos en noviembre y todo mi enfoque operativo se fue a esa marca descuidió un poco la administración y se nos fueron a un par de posiciones administrativas importantes que es la que te comento hasta que se fue a Estados Unidos entre otros y en el tema de la capacitación en cuanto a la operación de Mimosa y enfocados en que el producto sea de agrado y que el servicio fuera bueno y el tema meramente operativo se descuidió esa parte me dejaron de mandar ciertos reportes que me mandan semanalmente mensualmente y no nos dimos cuenta ahorita con el tema de la pandemia pues los precios se disparan de un día a otro ¿no? entonces no nos dimos cuenta que teníamos mal costeos y todo el mes de diciembre y enero o sea ya en enero cuando ya me ha pasado pasadito el mes y medio y no me daban estos reportes fue de que contratamos una posición corporativa y le digo ¿sabes qué? necesito que te claves ahí le digo porque hace 6 semanas que no me pasan reportes necesito saber como vamos porque yo estoy rompiendo récords de venta y estoy bien contento y todo muy contentos porque la gente ha aceptado muy bien el nuevo proyecto me imagino que vamos muy bien pero échale un ojo porque si estoy medio nervioso ¿no? y resulta que estábamos endeudados ¿no? entonces que bueno estamos bien atorados con proveedores debemos tanto todavía estamos pagando los platos rotos de ese error ¿no? y pues así es esto de repente se te sale de control ¿no? sí qué interesante eso digo a pesar de toda la experiencia que ya traes detrás o sea abres el nuevo proyecto y aún así sigues teniendo errores ¿no? como dices porque de repente uno pensaría como que ah como están tan completos como me has ido platicando en todo este tiempo de que tienen los manuales tienen como todo el know how y aún así ¿no? hay cosas que no está cañón o sea no es fácil o sea la industria restaurantera desde el momento que estás trabajando con un producto que es perecedero y se te va a echar a perder ya tienes la de perder ¿no? de por siempre dicen que abrir restaurantes es de locos ¿no? y sí lo creo yo creo que solamente los apasionados nos dedicamos a esto es lo que nos gusta pero sí es muy complicado ¿no? entonces sí definitivamente fue un balde de agua fría porque después del año que tuvimos en pérdida no me había tocado vivir eso pero ahorita o sea de tener dos meses en pérdida no nos había tocado pero ahorita esto te habla de que todo cambia te digo se junta el tema de la pandemia o sea todavía tienes que tener tu departamento administrativo mucho más cañón o sea nuestro equipo administrativo se ha duplicado en el último año y aún así tenemos ese tipo de situaciones ¿no? ahorita de la raíz de lo que pasó se crearon tres posiciones corporativas nuevas y es precisamente para tener estas tablas de reemplazo por si uno nos falta pues bríncale que no pase esto que pasó esta vez ¿no? o sea ya nos blindamos ¿no? ya nos reacomodamos ¿no? para esto que viene ¿no? y yo creo que es parte del emprendedurismo tenemos que hay una frase que me gusta mucho de Bruce Lee ¿no? que dice que tienes que ser sin forma como el agua ¿no? shapeless like water tienes que amoldarte ¿no? tienes que ser como agua y amoldarte a lo que hay a lo que se te está tirando ¿no? porque en el mundo del emprendedurismo va a haber retos todos los días y vas a tener broncas y si no te sabes adaptar te quedas en el viaje ¿no? cada mes es algo diferente y más ahorita con todas las políticas en tema de materia laboral que están saliendo no terminas de acomodarte ya con una ¿no? y oye que los 12 días de vacaciones te acomodas costos y ya te medio te organizaste y cuadraste la plantilla y de repente ¡pum! este salario mínimo aumenta ¡pum! traes costos entonces ahí andas y si no estás bien a las pilas ya perdiste ¿no? entonces sí es complicado no y en mi opinión personal creo que también la industria o sea tener un restaurancito algo que tenga que ver con comida es de lo más complicado ¿no? y esa es la otra o sea y hablando de los tips por si alguien quiere emprender de repente es como ¡ah! sí debe estar bien divertido abrir un restaurante ¿no? y lo tengo ahí como hobby no espérame güey yo como hobby juego golf ¿no? yo como juego como hobby juego soccer ¿no? no pongo un restaurante un restaurante es un dolor de cabeza no lo hagas ¿no? claro entonces no lo hagas por las razones equivocadas así digas ¡ah! es que es un lugar que se va a operar con tres personas pues a veces no es tan fácil porque si tienes tres personas pasa lo de mi amigo ¿no? son seis y te faltaron o una de dos o vas y abres tú y si dijo él y dice es que la neta iba a ir yo y dice ya pero pues no o sea yo la neta mis domingos los ya aprendía y qué padre y qué bueno que lo haga eso me gusta mucho porque compagino esa parte también o sea mi domingo es más importante que la venta que voy a tener ese día entonces pues se cerró el restaurante ¿no? entonces no es tan sencillo así nada más enchilame esta ¿no? claro pues mi estimado ya para finalizar me gustaría que nos compartieras tus redes sociales por si hay alguien que está viendo o si incluso algún restaurantero que no está afiliado ahí a la Canirac pueda afiliarse ¿cómo le hace? compartimos las redes sociales tuyas quizá de las marcas con las que trabajas y agradecerte el espacio que haces aquí para venir hoy a compartirnos todo esto ¿no? al contrario agradecerte por la invitación la verdad que muy padre felicidades por el proyecto y la mejor de las suertes lo que te podemos apoyar aquí estamos a la orden ¿no? redes sociales guio 0-17 son las personales Lionfish Restaurant tanto en Facebook como en Instagram nos pueden encontrar Mimosa Mía Igual Mimosa Mía Brunch y en Canirac Tijuana igual para el tema de la comisión de jóvenes pueden encontrarnos como Canirac Tijuana tanto en Instagram como en Facebook igual le pueden marcar directamente a Canirac si se quieren afiliar me pueden mandar hasta un mensajito a mí en privado y ya me encargaré yo de dirigirlo soy con la persona de afiliaciones ¿no? excelente bueno ahí está ¿no? entonces nuevamente gracias Giovanni aquí por asistir y pues a toda la gente que nos está viendo no olviden suscribirse en todas nuestras plataformas digitales YouTube, Spotify y todas las demás esto fue el episodio número 15 con Giovanni Angulo de Lionfish gracias hermano gracias bro